El pasado mes de marzo, seguimos en marzo, ¿no? ¿Qué día fue? Ahí la tengo marcado, 9 de marzo, listo. El pasado 9 de marzo se estrenó aquí en México una de las películas que creo yo que eran una de las cintas más esperadas para toda la ñoñosfera, que era justamente el inicio de la nueva temporada de Kimetsu no Jaiba. Aquí en la Ciudad de México, si no me equivoco, el día 4, por ahí de marzo, un sabadito, se llevó a cabo una premiere, una alfombra roja con los actores de doblaje de Tanjiro, tanto este Natsuki Hanae, que hace la voz en japonés, como el chico que hace la voz en español, que estuve buscando información de él, pero lamentablemente no pude encontrar nada, salvo un Instagram que se ve más abandonado que mis ilusiones de hacer algo en la vida. Y vaya, la verdad es que creo que fue un evento bastante bueno. Desafortunadamente no tuve la oportunidad de ir, en aquel entonces estaba muriéndome de cobicho. Esa semana recuerdo que tuve fiebre hasta 40 grados, fue de verga, estoy teniendo alucinaciones. De plano sí estuvo muy, muy, muy pesado. Y nada más vi algunas fotos, varios amigos, sí, sí pudieron ir, ahí estuvieron compartiendo fotos, estuvieron compartiendo historias. Y sí, es mi primera vez que me dio, que me dio el bicho, así que sí me estaba muriendo. Yo pensé que ya era inmune, ¿sabes? Yo dije, ah, ya, soy inmune a esta cosa, ya no me va a dar. Bueno, no lo dije así tal cual, no lo pensé tal cual, pero pues yo pensé que ya, ya nos habíamos librado. Y pues nos dio, nos dio, nos dio. Y una semana después de que nos dio, sale la OMS a decir, ¿no? Que ya este año se terminó la pandemia por COVID. Y es como, ah, no manches, ¿cómo? ¿Cómo enfermo una semana antes de que acabe la pandemia? Es como, no, no se vale, ¿no? O sea, pero pues sí, y pues por eso principalmente no. Ay, sí, cobro. Y este, sí, no, ya, ya no pudimos ir. Tenía mucho, aunque sea ir a gritar ahí, ¿no? Vi que pusieron una tienda y todo eso. Quería comprarme una playerita de Demon Slayer, algo por el estilo. Lamentablemente ya no se pudo, pero pues para la siguiente semana ya estaba como nuevo. Afortunadamente solo estuve como tres días así completamente muerto, que no podía levantarme. Eh, ya dejé de tener síntomas por ahí del cuarto día. Para la siguiente semana ya estaba como nuevo. Eh, pues ya me fui a hacer las pruebas. Ya salió bien, este, ya salí limpio, ya salí este limpiecito de nueva cuenta. Y fue por eso que me pude animar a ver la película en cines. Y ya tenía también los boletos. Afortunadamente no los tenía para el día del estreno, sino que los tenía para unos días después, lo cual hizo que me pudiera todavía alivianar un poquito más. Y algo que noté desde los primeros, o sea, los primeros días que salió la película es que mucha gente se empezó a quejar de esta película diciendo de que era un robo. En algunos casos es lo que mencionaban. De hecho, hay un podcast que suelo escuchar sobre cine donde destrozaron por completo el formato de la película y por qué la estaban destrozando. Bueno, pues, porque, eh, pues, la empresa que trajo la película, que si no me equivoco, se llama Konishiwa, eh, las hipnosis de la cinta, absolutamente todo, te decían que iban a transmitir los últimos dos episodios de la temporada anterior y los primeros dos episodios de la nueva temporada. El punto es que, pues, mucha gente no, me imagino que no leyó eso y... y que era, este... y querían una película, ¿no? Incluso cuando fui a ver la cinta al cine, el vato que estaba al lado iba a un güey con su novia y la echaba así súper clavada viendo la película y el vato bien odioso. O sea, me cayó mal porque, o sea, cuando acaba el primer capítulo es como, ¿ya acabó? ¿En serio? Es como, no, 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 este es el primer capítulo. ¿Qué? ¿Venimos a ver capítulos? Y es como, sí, 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 ay, ¿para qué venimos a ver esto? Mejor lo hubiéramos visto en la tele, ¿no? Porque así de eso trata. Pero así gritándolo a todo lo que daba, ¿no? Y yo de güey, cállate, dos segundos, ¿no? Y como que todo el mundo sabíamos lo que íbamos a ver, ¿no? Que eran los primeros, los últimos dos episodios y ver el inicio de la nueva temporada. Pero este vato así, bien odioso, ahí quejándose de absolutamente todo. Así mucha gente quejándose en redes sociales. Estos vatos de este podcast de cine, también, ¿no? Ahí se estaban quejando del formato, de que, ¿por qué ni siquiera quitaron el final de los capítulos? Que nada más eran, pues, simples capítulos y ya, chalala y chalala. Dejando eso de lado, la verdad es que yo creo que no tengo queja. Ágil, lo que se quejaron, ¿no? Vieron el teaser de la película, ajá, y que literalmente eran capítulos de la última. Sí, o sea, es que te decían ahí justo que iban a poner los capítulos, ¿no? O sea, que ibas a ver los últimos dos capítulos de la temporada y el inicio de la nueva temporada, ¿no? O sea, no iba a ser algo nuevo, no iba a saber algo más allá, no iba a saber algo diferente, ¿no? Quizás a mí me hubiera gustado que hubieran quitado posiblemente el opening y el ending y que hubieran hecho un machote, ¿no? Justo de las películas. Pero pues no fue el caso, la verdad, digo, de los capítulos para hacer una película. Saludos, Negakushi, bienvenido. La verdad es que no tengo queja al respecto. Y ahora, puntos buenos que tuvo esta cosa. Es que ver Demon Slayer en pantalla grande es otra cosa. O sea, de plano ver visualmente la pelea de la temporada 2 ahí en el Distrito Rojo y todo eso no tiene madre. De verdad, es increíble ver eso. Se te sale la lagrimita de lo hermoso que está. Se te sale la lagrimita de lo brutal que es. No puedo procesar justamente la intensidad visual que refleja porque en cuestión de animación y en cuestión sonora si cuando uno lo ve en casita tranquilito se le vuela la cabeza de todo lo que está viendo ahora verlo en pantalla grande es realmente una experiencia casi casi religiosa. Es algo para literal venirte en seco casi casi, ¿no? Los últimos dos episodios súper bien. La emoción, la verdad, estuvo bastante chida. La reacción del público me gustó bastante. Todo el mundo emocionado, aunque ya habíamos visto todo lo que ocurría y cosas por el estilo. La manera en la cual absolutamente todo el mundo se emocionaba, creo yo que era algo bastante genial. Te transmitía la emoción, ¿no? La friki emoción de estarlo viendo ahí en la pantalla. Y por otro lado, ¿no? También que el hecho de que mucha gente iba con cosplay, el hecho de que mucha gente iba disfrazada es algo que siempre me ha gustado de estas películas. Es algo que siempre me gusta del fandom en general. Por ejemplo, cuando fuimos a ver Ant-Man. También, ¿no? El hecho de que la gente iba con sus trajecitos de Ant-Man y vestidos de la avispa y todo eso. Es como, ah, qué bonito, ¿no? Que la gente va a disfrutar de algo que le apasiona, ¿no? Y el hecho de ver aquí la sala completamente llena, oliendo a friki bien, cabrón. Era algo que la verdad te apasiona bien chido y que te transmite la emoción de lo que estás viendo ahí en la pantalla, ¿no? Ahora, este, también la presentación de los primeros dos episodios creo que estuvo brutal. Real, reitero, fue algo mágico el ver justamente el castillo infinito ahí, el cómo lo crearon visualmente en pantalla grande. Es una belleza. Yo estaba llorando ahí de la emoción de, no manches, qué guapo está todo esto. El ver a casa bebé y absolutamente a todos es como, oh, qué bonito, qué bonito está absolutamente todo. Este, y, pues, en general, creo que fue una muy buena experiencia. De esas pocas experiencias que no se viven todos los días en el cine. Me acuerdo, por ejemplo, así de experiencias bonitas, experiencias geniales que he tenido en el cine. Pues, obviamente, Spider-Man, cuando vas a un estreno, ¿no?, de las películas de My Hero Academia. Cuando vimos las últimas de Avengers, que toda la sala está ahí bien feliz viendo absolutamente todo lo que está ocurriendo. Que toda la sala está clavadísima viendo, este, las películas. Que cuando salen los Spider-Man, es todo el mundo emocionado. Acá lo mismo, ¿no? Cuando salen los demonios y todo esto, todo el mundo, oh, sí, que no sé qué. Y, ah, mira, tal referencia, ah, mira, tal chiste. Que no es todo lo que tú haces para el estilo. Es una experiencia bastante bonita. Creo que muy pocas películas logran sumergir a la gente así de una manera tan grande, tan apasionada. Y es bonito que ocurra. Recuerdo ahorita que también con la película de Pinocho. Vaya, no fue así como todo el mundo, oh, ah, eh. Pero me acuerdo que hubo una parte justamente de la cinta de Pinocho. En la cual todo el mundo estaba llorando, ¿no? Y se escuchaban los sollozos de la gente al mero final de la cinta. Que no voy a decir qué pasa al final para no arruinar absolutamente nada. Y escuchaban los sollozos de toda la gente, ¿no? Y ahí otra vez, como que hubo esa comunión cinéfila. Esa comunión cinematográfica de toda la sala unida por un mismo sentimiento que es la melancolía. Que es la tristeza. Y aquí, pues, un mismo sentimiento que es la emoción, ¿no? Ya empezaron los memes. Sí, sí, sí. Hay varias personas, ¿no? Al final de la sala que acabando la película me decían. Oye, ese no es el papá de Tanjiro. Cosas por el estilo. La verdad, sabíamos que eso iba a pasar. Y está bonito. La verdad, me gusta mucho cuando el fandom se involucra. Cuando la gente se involucra en algo. Porque te habla justamente que a la gente le interesa. Habla justamente de que hay esa parte de entrega por parte del público. Por querer ver más. Por querer conocer más. Por querer descubrir qué diablos está pasando. Y eso es bastante bonito, ¿no? Así que, en general, creo que ver esto en el cine es algo bastante chido. Pero también la otra, no creo que haya aportado demasiado. Ahora, ¿a qué voy con esto, no? Después de chupársela tanto a esto de Demon Slayer. Así el papá de Tanjiro. Este, que si no tuviste la oportunidad de verlo en cines. Yo creo que no te pierdes de mucho. Y puedes bien esperarte a abril, ¿no? Que ya se estrena la nueva temporada. Si bien es espectacular y es fascinante verlo en pantalla grande. En sonido atmosférico y chalala y chalala. Pues, al final de cuentas, tampoco es como que digas. Ah, ya, este. Ya me estoy perdiendo de algo que no voy a volver a ver. Que no voy a volver a repetir. O sea, no es como, wow, la última coca del desierto. O sea, sí es algo padre. Y vale la pena verlo. Pero tampoco es como que te estés perdiendo de algo súper epicardo y emocionante, ¿no? Es una experiencia que vas a tener en menos de un mes. Y que, en general, yo creo que sí fue un algo bastante chido. La verdad, qué buena onda que aquí en México se está posicionando, ¿no? Como un nuevo mercado internacional para poder promover absolutamente todo esto. Tomemos tantita agüita. Ay, me alejo del micrófono un poco. Y, este. Porque antes, yo no recuerdo que México fue un mercado tan importante cinematográficamente hablando. Bueno, no encuestas. Datos. Datos dicen que, de hecho, México ya no es el cuarto país que más ve cine a nivel internacional. Lamentablemente, ya no tenemos este puesto. Ya, este, la gran mayoría de la gente en México ha optado por no ir al cine. Y, de hecho, no hemos podido, no se ha podido recuperar ni siquiera la mitad de asistentes de lo que iban en 2019 a la cantidad de asistentes que asistieron en 2022. Entiendo que todavía había este temor del bicho, pero, pues, ya no era algo tan presente si somos muy, muy, muy honestos. Se ha bajado. Ha disminuido. De hecho, en estos primeros meses, este, la afluencia fue, siguió siendo menor. Por lo cual, pues, sí, la importancia del cine en México se ha visto mermada de cierta manera. Y, aún así, han decidido arriesgarse varias productoras y hacer premieres aquí en México. Y eso yo lo veo bastante cool. Apenas que vino este chico de One Direction que volvió a abarrotar, ¿no? Ahí, Oasis Coyoacán, que hizo la premier de su documental y de su nuevo disco y todo eso. Es como, guau, qué brutal. Black Adam hicieron su premier acá. Black Panther con Tenoch Huerta. El Luis, exactamente. Que esto sí. Sí, sí, vi ahí que andabas para allá y qué chido. Yo vi las fotos y me engenté bien cabrón. O sea, de tan solo ver esas fotos ya me sentía, sentía que me faltaba el aire, ¿sabes? Y todo eso, la verdad, creo que está bastante chido porque te habla de que hay interés por parte de las productoras. De hablarle quizás a su público latino y ven a México como la puerta de entrada para hablarle a América Latina y de esta manera poder expandir un poco el mercado. Y eso lo veo bastante chido. Así que, la verdad, qué chido que se esté haciendo todo esto. Qué buena onda que se esté expandiendo el mundo del cine de esta forma. Que en unas dos semenitas vamos a tener la película de Suzume. Este mes tuvimos la película de esa vez que reencarné como un slime o un pedo así. Tuvimos esta película. O sea, hemos estado teniendo... Sí, tengo muchas ganas de Suzume. Se me antoja bastante. Ese cuate hace unas películas bien hermosas. Así que espero que esté bastante cool. De hecho, vaya, mi japonés está de la fregada. Pero ya me pedí desde Japón el libro de Suzume. Así que, este... Me llegan dos semanas. Creo que va a llegar por ahí de Semana Santa el libro. Así que ya estoy feliz para que ya me llegue. Y voy a ir a ver un fanboy con mi librito de Suzume en japonés. Que no le voy a entender absolutamente nada para ir a ver la película. Ay, también me pedí el número 4 de My Hero Academia Team of Missions. Para que valiera la pena el envío. Bueno, para que valga la pena, ¿no? Y que no sea de... Ay, pido ahorita uno y luego pido otra cosa. Pues no. Volviendo al punto. Qué chido que México está haciendo un gran mercado. Qué chido que México está haciendo un mercado así. Que se están viendo producciones alternativas. Que ya no todo es Hollywood. De hecho, algo que veía esta semana en el cine. Es que la película esta de Que Viva México. Una producción mexicana. Tenía una cantidad de salas estupidísima. O sea, tenía una gran cantidad de salas. Y lo cual, eso la verdad lo agradezco bastante. Creo que estaba a la par de salas que John Wick. Y en cuestión de horarios, creo que estaba completamente igual. Y eso que John Wick, pues también podríamos decir que es el estreno fuerte de esta semana. Y qué chido que eso está ocurriendo en México. Que se está viendo una nueva alternativa. Y que si bien todo el cine sigue siendo lo que más acapara las salas. Pues obviamente van a seguir siendo toda la gran industria americana. Qué chido que se están abriendo paso a estos nuevos mercados. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!